Nice Porque no me ha vuelto a pasar algo así Y mucho menos desde que he puesto mi escritorio en otro lado que no sea No, mi cepillo quiero decir Lo he puesto en otro lado que no sea el escritorio Nunca me ha vuelto a pasar algo así Y bueno, la explicación lógica que yo le di a lo que me pasó ese día Fue que, pues bueno, fue de alguna forma El CPU No sé, la estática o algo así Hizo que el vaso se moviera solo, ¿sabes? Porque no pasó de plástico Así que, no sé Eso es lo que suelo hacer Y es lo que, digamos, de alguna forma me convence De que realmente no me pasa nada paranormal Solo es algo que, pues, bueno Es un poco inusual que pase Pero no deja de ser algo Dentro de lo que cabe Normal y no paranormal ¿Sabes? O sea, si me preguntas algo así Paranormal, confirmado De que yo haya visto, no sé Un fantasma Haya visto, no sé Un alma en pena No, no, eso nunca Nunca me ha pasado Nunca, nunca Y no quiero que me pase, por favor Si no voy a Voy a ser Me voy a mear Mis pantalones Me voy a cagar también Eh Pero no O sea, digamos que a priori aún no Espero que nunca pase Igual, o sea Yo soy un poco curioso de todas formas Y quizá en algún momento Me gustaría por ahí quizá Visitar un cementerio de noche No, a ver Solo por la experiencia, ¿no? No porque quiero que Los fantasmas me atormenten No está muerto O escudo de mierda Está vivo, está vivo Voy a matarles todo Uy, bueno Aquí no tengo que jugar Juegos mentales, creo Está bien Diría Sí, sí, sí Vale Está muy lobo Este buen tiene que morirse Ah, qué pinche escudo Pulero Como diría Como diría Jun Jun, mi amiga mexicana Sol, se mueve el muñeco del fondo Jaja Fuera acá Bueno Bueno, aumento del trompo Tiene 8 minions nomás Volveremos a ver al Sonic Con pelo largo No, amigo Nunca más, creo Creo que ya llegué A un punto Donde no No quiero volver a verme Con el cabello largo Nunca más Más que nada Porque yo siento que A ver De hecho Que me veo mucho más viejo De lo que debería Porque eso es Lamentablemente Eso es lo que causa el cabello En los hombres, creo Sí Los hace ver más viejos realmente Bueno, depende igual, ¿no? Pero a ver Para mi estilo de cabello Para mí Yo siento que sí Me hace ver más viejo Y eso no me gusta Por nada del mundo Ya Eh Otra cosa También te hace ver Algo desordenado, ¿sí? Es cierto que puedes tener Cabello largo Como el mío Que encima Mi tipo de cabello Es ser, este Trinchudo Hay que decir esto Que es un cabello Muy difícil de peinar Es muy lacio Eh No me gusta eso tampoco Hace como ver a mi cabeza Con mucho volumen Y eso no me gusta Para nada Sí Así que bueno Eh Dudo que en algún momento Me volvara a dejar el cabello Como solía hacerlo, gente No creo Esos tiempos ya Ya pasaron para mí Más que nada Porque también estoy contento Con cómo me veo Con el cabello más corto ¿Sabes? No es que me diga Wow Qué feo me veo Con el cabello corto No quiero No quiero estar así Qué asco No, no No es eso No es eso Por nada del mundo Qué got soy, chicos Soy muy got Soy muy got Vamos Sorry, soy fan Saludos a Abraham Saludos a Droz Te gracias, amigo Por seguirme ¿Y cuál es el problema En verse más viejo Maduro Viejo sabroso? En verdad no hay ningún problema Es muy subjetivo eso Pero de mi parte No me gusta Así de simple Como digo Es un gusto Es algo subjetivo Hay gente que le puede encantar A verse más mayor Pero en mi caso No, no me gusta Listo Bueno, acá podemos matarlo Está embasculado Si este imbécil Ah, no quiero rotar En verdad Qué putada Cuando tienes que Bueno, ya Sí, tengo que ir Porque tenemos que asegurar esto Nice Bien, Polisandra ¿Qué le pasa, weón? ¿Qué le pasaba al trompo? Bueno, tengo que ir La wife está en una muy mala posición para mí Esto es un slow push a Zagaren Así que si yo me quedo A hacer las armas con Nocturne ¿Qué va a pasar? Que voy a perder un montón de farmeos Porque si se dan cuenta, chicos Hay muchos más minions aliados Que enemigos Por ende Se van a morir mucho más rápido Los minions enemigos, ¿no? Simplemente por la cantidad Y diferencia Que hay Sí Por ende voy a perder mucho farmeo Si no me voy a pushar ahora Sí De todas formas Como Graves murió Y Garen también Esas vacunas están súper aseguradas Aún sin presencia Así que bueno Es algo muy clave saber eso Para no perder farmeo Por las puras, ¿no? Sale acá, weón Ah, no, tengo Ignite Así que no me puedo defender Tanto con el daño Pero yo no tengo ulti Así que tengo que tener cuidado Con eso también Vale Está muerto, ¿eh? No se va a morir por la poción ¡Se muere! Nice Wow, inesperado Gracias, gracias Grande, grande Perfecto, perfecto Buena, gente Nice, nice Premio a quedarse Premio a quedarse Uno, diez Vamos, wow De verdad, chicos Este stream está haciendo Partida súper fácil Stomp O partida súper complicada Y súper larga, amigo Bien, agretador en base Nice, gente Nice Pinta bien la partida Pinta bien Me aseguraré de que mis aliados Reciban la alegría Que merecen ¿Soli se considera contra Garen? No Esta partida está ganada Ojalá 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 Mira, yo y el jungler Estamos muy bien Y de hecho Que un nocturne feriado Jode muchísimo El team enemigo No ¿Cómo no le cayó? Bueno, ¿cómo no le cayó Por dos esta ulti? Nice Bueno, al final del día La tercera es la única que importa ¿No? Buena, buena, buena Qué deleite Voy a vaquear solo por la vida que tengo Vámonos Volvemos al toque No, pero cúbranla Güey Cúbranla, pez Están entre Entre tres Y nos pueden cubrir A la pobre Yana Ha muerto un aliado Se acabó Desde ese momento Desde ese momento Solo no volvió a tomar agüita Todos somos orif Teniendo la primera Y segunda ulti Es que en realidad Cuando Te enfrentas a un campeón Que tiene Alguna forma de pufearse La velocidad de movimiento Es complicado Es complicado Chicos Parece fácil Pero no lo es También este ¿Sabes qué? Porque Hay gente que pues Básicamente se enfrenta a Wayne Y cuando activa la ulti Lo que hacen es simplemente Moverse a todos lados Y bueno Hacer eso pues Es complicado Dar las ultis De hecho Se mueven a todos lados Pero igual tú puedes Pegarles básicos a la Q También Pero en cuanto a R Pues es un poco jodido Si es que hacen eso Por eso yo veo a alguien así Digo Ah este bueno Tengo que matarlo A básicos y a Q Y prefiero guardarme las ultis Para que el tipo Siga haciendo esto De ir en zig zag Así Queriendo caderear Y pues Pierda tiempo en eso ¿No? Ya empezó la bot Si Se fedió el negro Igual es que yo Tengo un stone Bien grande El tipo no tiene Ninguna chance Contra mi Ya en este minuto La felicidad de la linea No pasa nada Vamos a guardar acá Bueno no está Garen eh Creo que se fue al carajo Mierda Bueno ya murió Man Mira F Garen no está creo gente Se fue a la mierda Estamos siguiendo Quizá yo también Podría haberte peado ¿No? Pero bueno Un poco complicado También Acá está el Garen Ese es el stream Donde el top enemigo Se va a ir a FK Por dos minutos ¿O qué? Estoy viviendo Nocturne creo Puede ser Igual puede ser Puede ser Puede ser Voy a pushar rápido Al que esté bailando Espero que eso no sea Un indicativo De que Graves Está en top Espero Perfecto Lo hicimos mierda Pura eh Saca el Graves El Graves Vámonos Vámonos gente 0-5 el Garen 6-0 nosotros Bien Tenemos mucha chance De carrear esto ¿No? Podría ir abajo Ahorita No ya no Ya creo Ya no Ya no Bueno vamos a ir Esta partida Por punteras Me parece un muy buen objeto Y bueno Imposible ir por este Por Nashor Esta partida Con estos cuatro Aquí Imposible A ver Igual No son los campeones Con más rango del mundo Pero No lo veo No veo ir con Tiente de Nashor Esta partida No lo veo Bueno no voy a tepear Es por las bolas tepear ahí Bueno vamos Todo bien Fedech ¿Y tú? ¿Cómo estás? Eh Uy Este weón No tengo ulti Ok Nice Tiene muchas formas Escapar con los dash También Quiere isla Eh Corki Si no me equivoco Es la W Creo 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 No soy seguro Nunca he jugado Corki chicos Eh Lushan la E Nami tiene Para disengage La ulti Tiene la burbuja La W Da pero ese movimiento No horrible No horrible Se rindieron gente Lo mató una última vez No Bien Gracias Lo logré Lo logré Lo logré Sigue 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 Bueno Stream de Stomps De Stomps O de partidas Súper largas No puede haber Un intermedio No puede durar 25 minutos La partida Tiene que acabarse rápido O durar una eternidad Como la pasada Y gente Fly me to the moon And let me play Among the stars Let me see what spring is like Fall Chulbitum and mons In other words Hold my hand In other words Darling Kiss me ¡Gracias!